¿Listo? ¿Continuamos, hijos? ¿Continuamos, continuamos? ¿Micrófonos apagados, por favor, Tomás? Mi profesor, disculpe. Profesor, no, no lo escucho. Tienen expresiones visibles, expresiones plásticas, por ejemplo, la idea de la herida sacrificial se puede expresar en la tradición indígena con una cuenta de jade, con lo que llamamos el chalchihuite. El jade también se usaba en la tradición indígena para referirse al agua como algo muy valioso, como un don de vida, como un bien sagrado, plumas de quetzal, de gran valor. Acá solamente ya están hablando acerca de ejemplos, pero en México, porque este es un video de México. ¿Sabes qué ejemplos te podría poner en sincretismo religioso para el Perú? Aquí están tus ejemplos, mira. Por ejemplo, esta adoración a esta virgen. Date cuenta, ¿sí o no? Recuerda, los indígenas a quienes adoraban, al cerro, al sol, etcétera, ¿sí o no? ¿Qué ves acá? Lo que te digo, ¿sí o no? Primero, la forma. ¿La forma de qué es? ¿Qué forma tiene esta virgen? Un cerro. Un cerro. ¿Qué tiene en la parte de la cabeza? Adornada. Flores. ¿Qué es esto? Una corona, ¿sí o no? ¿Qué parece esa corona? ¿No parece el sol? El sol y las estrellas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero te das cuenta de que acá prácticamente seguimos viendo a los dioses andinos, indígenas, pero también a quienes estamos viendo. A la dios, en este caso, a una virgen española. ¿Te das cuenta cómo es que de alguna manera a través de estas expresiones artísticas se puede ver esta mezcla o unión de estas tradiciones? Mira. Otro ejemplo. Mira. Por ejemplo, aquí. Esto es lo que ya te mostré, ¿sí o no? Lo del cerro. Hace un momento ya te mostré. La primera no te tengo que explicar. Pero mira esta segunda imagen. A mí me encanta este personaje. ¿Sabes quién es este personaje que está a la derecha? ¿Alguien sabe cómo se llama? Jesús. No, no es Jesús. Es un arcángel. El arcángel Santiago. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿qué tiene que ver el arcángel Santiago? Porque mira, en España, en su momento, los españoles como católicos, así, tú sabes que los españoles son católicos. Los católicos en algún momento en su vida tuvieron una guerra por la religión contra los musulmanes. Sí, los católicos contra los musulmanes lucharon por Jerusalén en su tiempo. Y supuestamente esa lucha los católicos iban a perder. ¿Sabes qué dicen las historias de los católicos? De que del cielo, ¿no? En una nube, bajó el arcángel Santiago con un caballo blanco y una espada. Y con la ayuda del arcángel pudieron vencer a todos los moros porque cuando llegó comenzó a luchar contra los moros. ¿Cómo lo llamaron ese arcángel? Le llamaron Santiago Matamoros. Y ustedes dirán, profe, pero eso es en España. ¿Qué tiene que ver eso acá? La misma historia se va a repetir, pero de otra manera. ¿Sabes cómo? Cuando los españoles lucharon contra los indígenas. Tú sabes que los españoles eran poquitos, ¿sí o no? Tú sabes eso, ¿sí o no? Habían más indígenas que españoles. Supuestamente los españoles pasaron el mismo milagro, dicen. Que del cielo, pues, no bajó el arcángel Santiago y esta vez no luchó contra los moros, sino luchó contra los indios. Imagínate. ¿Y cómo se le va a llamar a este Santiago? Se le va a llamar, no Santiago Matamoros, se le va a llamar Santiago Matahindios. Mira cómo se está repitiendo la historia. Pero ahora no con moros, sino ahora con indígenas. Profe, solamente eso. Mira, observa. ¿Qué ves acá? Observa bien. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué cosa es esto? Jesús. La última cena. La última cena. Muy bien, Angelito. Muy bien, Pierito. Ahí está Jesucristo, ¿sí o no? Pero si está... Esta es una última cena, ¿sí o no? ¿Pero es una última cena que ustedes habitualmente han visto? ¿O qué cosas raras ves aquí, en esta última cena? Observa bien. ¿Qué ves de extraño aquí? Muy bien. Muy bien, Angelito. Muy buena observación. El alimento, profesor. Si te das cuenta ellos, ¿qué tienen? Un cuy. Están comiendo cuy. Mira qué alimentos tienes por acá. De repente no se ven bien, pero acá tienes el choclo, papa. Tienes alimentos venidos de acá. ¿Te das cuenta cómo están mezclando este imagen, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la religión católica, pero también lo están mezclando ¿con qué? Con alimentos indígenas. Sincretismo. ¿Te das cuenta? Es por eso que de alguna manera se va a poder llegar a los indígenas. Porque si no fue por las, tú sabes, no todo es por las malas. Si hubiera sido por las malas, no seríamos hoy en día católicos. O la gran mayoría de los peruanos no serían católicos. O no tendrían una profesión de religión. Pero las cosas se dieron de esta manera. Mira, por último, la Santa Inquisición. Esta va a ser una institución que en su tiempo van a dar de alguna manera una especie de, ¿cómo se podría decir? Va a ser como una especie de juzgado. En donde se van a condenar a aquellos que van a ser herejes, brujos, o aquellos que van a ir en contra de la religión católica. Como, por ejemplo, los judíos. Yo te digo algunas cositas, por ejemplo, de los católicos. Por ejemplo, tú sabes que los católicos, ¿no? Bueno, acá no tengo nada que ver con la religión. Yo solamente estoy enseñando lo que debo enseñarles. Así que, por favor, aunque ustedes sean de otra religión, no tienen nada que ver. Esto es parte de la historia. Por eso, no confundan lo que ahorita son con lo que en aquel entonces sucedía, ¿de acuerdo? Yo te estoy contando lo que en aquel entonces sucedía. No importa la religión que seas ahorita. Mira, para los católicos, yo les consulto, ¿está bien casarse entre parientes? ¿Para un católico, está bien casarse entre parientes? No. No. ¿Para un católico, está bien casarte mamá con hijo? No. ¿Para un católico, está bien almacenar riqueza? No. Aunque no lo creas, no. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas de esa frase de que dijeron es más fácil que entre un camello por el huequito de la aguja a que un rico ingrese al reino de los cielos? ¿Te acuerdas, sí o no? Ya. Sí. Ahora yo te digo, ¿te acuerdas que te había dicho de que en su momento, no? La religión católica se dividió y comenzó a generar nuevas religiones, ¿sí o no? Ya. Los judíos, los judíos es una religión diferente a la católica. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que para el católico existe el cielo y el infierno, ¿sí o no? Para el judío no. Para el judío solamente existe el cielo, no existe el infierno. Para el católico es un pecado almacenar mucho dinero. Para el judío no. Para el judío no hay ningún problema. Él dice que yo puedo ser ávaro, yo puedo no querer gastar mi dinero, igual tengo derecho a ir al cielo. Eso es lo que piensan los judíos. Tienen otra forma de pensar. Es por eso que a estas personas no se les va a permitir ingresar a este virreinato para que no perturbe a la población con estas costumbres que no son católicas. Por eso es que la Santa Inquisición no va a apresar a los indígenas. No, ellos van a apresar a aquellos que van a ir en contra de la religión o fe católica. ¿Me están entendiendo futuros del Perú? Está simple, ¿cierto? Muy simple. Y ahora, yo cuando te dije, es cierto, la extirpación de la idolatría significaba que si tú no te conviertes, utilizo la fuerza, ¿sí o no? Te voy a castigar. Pero no todo fue con castigo, chicos. La gran mayoría, o bueno, si los indígenas pudieron convertirse a la fe católica, fue porque se llegó a ellos no por la fuerza, sino por el amor, sino por la impresión. Imagínate que tú eres un indígena, ¿no? Imagínate que lo único que has visto es montañas, cerros, etcétera, ¿no? Y por primera vez ingresas a una iglesia y ves esto. ¿No te impresiona? ¿No te impactaría? Imagínate ver todo lleno de oro, todo de tantos detalles, las mesas, todo. O sea, ¿cómo no impresionarte, ciudadano? Y obviamente el primer problema que se tenía con los indígenas es que los indígenas no iban a las iglesias. Pero si tú los impresionas a los indígenas, obviamente van a querer volver al lugar donde has sido impresionado, ¿cierto? En este caso, las iglesias. Mira, por ejemplo, esto. Mira esto. Imagínate que eres un indígena y ves esto. ¿No te impresiona? ¿No te impacta? ¿Cómo no impactarse, ciudadano? ¿Cómo no impactarse? Tú que has visto solamente cerros, ríos, etcétera, y hoy en día estás viendo esto. Un gran cambio, ciudadano. Y aparte te tratan bien. Por eso yo les digo, los indígenas no solamente han sido convertidos por la fuerza. La gran mayoría han sido convertidos por el bien, por la bondad. Porque si no fuese el caso, la gran mayoría de población no sería católica o no hubiera sido católica como tal. Muy bien. ¿Y ellos iban a morir? ¿Cómo? ¿Y esos que no iban a ser católicos iban a morir? Los indígenas que no llegaron a ser católicos, no es que no llegaron, sí van a llegar, pero en un proceso diferente. Claro, algunos indígenas van a ser más fáciles de convertir, otros indígenas van a ser un poquito más complicados. Eso sí, definitivamente, ¿no? Como en todo. Pero al final se van a convertir. ¿De acuerdo? Es más, yo te diré algo. En el virreinato, yo tengo un profesor bien interesante, llamado José. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque él te dice que en el virreinato, el virreinato, el Perú, al Perú se le consideró la tierra ensantada. ¿Sabes qué significa la tierra ensantada? Una tierra donde se generan santos. Recuerda, en el virreinato, ¿qué santos tenemos? Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo. ¡Tres santos! En este nuevo continente. ¿Cómo no decir que no somos una tierra santa? Dime Grecia. Profesor, ¿cómo se llama ese profesor que le gusta mucho ver? Te voy a mandar de una vez, a ver un ratito, te voy a mandar su información, ¿de acuerdo? O te lo envío al final, para que no me falte el tiempo, ¿de acuerdo? Porque el apellido, el profesor, irónicamente es de España, pero ha aparecido, sucedió en el Perú. ¿Han visto sucedió en el Perú? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no han visto sucedió en el Perú? Ya, en fin, algún día verán, algún día verán. En fin, empecemos entonces a resolver. A ver, a ver, ¿dónde está mi fichita? Aquí está. ¿Listo? ¿Todos pueden ver mi ficha? Confírmenme, por favor. Sí, profe. Sí pueden, ¿no? Listo, empecemos entonces a resolver esta práctica, ¿de acuerdo? O bueno, esta actividad como tal. A ver, listo. La primera dice, integrantes de una nueva sociedad, los españoles. ¿Quiénes eran los españoles, ¿te acuerdas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Los escucho? ¿Los indígenas? Los españoles. ¿Quiénes son los españoles? ¿Quiénes son los españoles? Primero, ¿los españoles era el mayor grupo o un grupo minoritario? Ya, era un grupo minoritario. Minoritario, minoritario, significa que eran muy pocos, ¿no? Divididos, divididos. ¿Cómo estaban divididos? Entre, los españoles nacidos en España y otros que eran en América, ¿cierto? Entre peninsulares y criollos, ¿no? Tenían el poder. Tú lo sabes, ¿cierto? ¿Estamos bien? Tenían o concentraron, no, tenían el poder. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, eso es para los españoles. Para los indígenas, ¿qué podríamos decir? ¿Los indígenas era el grupo mayoritario o el grupo minoritario? Minoritario. ¿Cómo? No te olvides, el indígena fue el grupo más numeroso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fue el grupo más numeroso del virreinato fue sometido. Algunos tenían poder y otros fueron sometidos. Tú ya sabes de qué depende eso. Depende de quiénes apoyaron a los españoles y quiénes lucharon en contra de ellos. Si luchaste en contra, obviamente que tú vas a ser sometido. Pero si los apoyases, obviamente vas a tener poder ahora que los españoles están ahí, ¿no? ¿No? ¿Listo? Copien, por favor. Ahorita hacemos lo de los esclavos. La pregunta es, ¿cómo se origina el mestizaje? ¿Alguien sabe qué es el mestizaje? ¿Alguna idea de qué es el mestizaje? La unión entre españoles e indígenas Perfecto, Angelito. Claro que sí. El mestizo va a ser la unión entre español e indígena. ¿Cómo se origina el mestizaje? Se origina con la unión entre españoles e indígenas. Así es simple. Produciendo. Bueno, lo que produce son hijos, pues, tú ya lo sabes, ¿no? Listo. ¿Por qué la división de la sociedad en la República Española y la República de Indios no funcionó? Recuerda, habían dos repúblicas en el Virreinato, República de Españoles y República de Indios. Cada uno tenía sus leyes, pero ¿por qué no va a funcionar? Aunque no lo creas, el problema va a ser el mestizaje. Tú sabes que los españoles tenían sus propias leyes, ¿sí o no? Y los indígenas van a tener sus propias leyes, pero al unirse, ¿a qué leyes van a tener que seguir? Ahí van a van a haber conflictos, ¿sí o no? De repente yo puedo decir, no, yo como mi mamá es indígena, yo también soy indígeno. Entonces, y si no me conviene esa ley, yo no la reconozco. Pero también, ¿y qué tal si me conviene una ley? Ah, es que mi papá es español, entonces yo también quiero esa ley. Te das cuenta, te das cuenta que el mestizaje va a provocar que lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino que va a suceder nomás, ¿no? Que la república, estas dos repúblicas no funcionen, ¿por qué? Porque el mestizaje va a acabar, ¿no? Con esa distinción, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué de alguna manera no va a funcionar esto? Porque los grupos sociales se van a mezclar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué no funcionó? ¿Y qué pasaba con las mujeres que se juntaban con los españoles? Si tú te juntabas con un español no pasaba nada, o sea, te volvías prácticamente la esposa de ese español. Se mezclaron entre sí. ¿Cómo podrías explicarme tu pregunta para poder entenderte, Johnny? ¿Cuándo ya se casaban la mujer seguía trabajando o ya era reconocida como un superior? Ah, recuerda que no es que necesitaban casarse para ser reconocidas, ¿ah? Las indígenas o los indígenas tenían el reconocimiento. El problema es que los españoles no los trataban como debían. Una cosa es el hecho y otra cosa es la ley. La ley cuando se casaban ya seguían trabajando como lo hacían los otros indígenas o no. No, no, obviamente su situación va a cambiar, cambia drásticamente, ya no va a tener que hacer ese tipo de trabajo. Pero habían en muchos casos donde los españoles a pesar de que tenían hijos con estas indígenas no los reconocían a esos hijos. Porque recuerda, muchos españoles también tenían otras familias. Entonces, ahí hay conflictos. ¿De acuerdo? La tercera dice, ¿Por qué se dice que en la sociedad colonial existe segregación? ¿Qué significaba segregación? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Recuerda, la segregación significa distinguir a las personas según su raza, ¿Sí o no? Recuerda que la raza vale porque en aquel entonces se creía que existía la raza. ¿Cómo lo podríamos explicar? De la siguiente manera. Porque las personas no eran consideradas iguales, ¿no? Los indígenas eran, tenían, no, se le, a ver, no se les respetaba los derechos, ¿no? No se les respetaba el derecho a los indígenas. ¿Qué más? Creo que eso nomás, ¿no? y y los esclavos eran considerados como objetos de compra y venta. Lo acomodo, lo puse aquí porque no podía ver bien. Lo acomodo un ratito. ¿Listo? ¿Estamos bien? Entonces, ¿por qué había una segregación? Recuerda, ahí está la respuesta. Porque las personas no eran consideradas iguales, ¿no? Muchos no respetaban los derechos de los indígenas y los esclavos eran considerados como objetos. ¿Qué significa eso? Que tú los puedes comprar y vender cuando quieras. Recuerda que en aquel entonces los esclavos no van a ser considerados ni como humanos. imagínate. Por eso los españoles van a preferir antes de alimentar al esclavo van a preferir alimentar primero a sus animales. Imagínate. Los africanos han sufrido mucho. A ver, veo que algunos siguen con las cámaras apagadas como Patrick, como, muy bien, Zoe, por favor, prenda las cámaras. Listo. Muy bien, muchas gracias, Patrick. Es más, te voy a dar algunos datitos. Algunos datitos te voy a dar ya que mientras estás copiando. en el virreinato muchas personas en España creían que las personas que nacían en América eran inferiores a los mismos españoles. Esa era la verdad, chicos. Por eso es que los criollos van a ser inferiores a los peninsulares. Y eso creo que tú lo sabes, ¿sí o no? Los españoles de España van a ser superiores a cualquier tipo de español, según ellos. Pero, ¿sabes cuándo eso va a cambiar? ¿O con qué va a cambiar todas estas ideas? Con la santidad de los personajes que van a aparecer más adelante como Santa Rosa, San Martín. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué, profesor, los españoles recién van a respetar a los americanos con la aparición de estos santos? Porque los españoles veían a los americanos como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque decían no, ellos no son dignos. No son dignos de alcanzar el cielo. Pero cuando comenzaron a aparecer personajes santos, comenzaron a salir la idea de que oye, ¿por qué América tiene que ser inferior a nosotros si ellos también pueden, si de ahí también pueden aparecer santos? Si pueden aparecer santos significa que pueden ser tan iguales como nosotros. Recuerda que la religión en aquel entonces era máximo, lo máximo, lo más importante. Y que aparecen, y que aparezcan santos en América, le da la posibilidad a que América sea tan igual o mejor que en mismo España. Imagínate. Por eso la santidad es muy importante para el virreinato. Es más, ¿sabes qué más pasaba en el virreinato? La religión era tan importante que al menos el 10% de la población practicaba algún hábito. ¿Qué significa eso? Alguna tradición o costumbre religiosa. Era muy apegada a su religión. Imagínate. Hoy en día la gente ya no es tan apegada a la religión, ¿sí o no? Y si lo es, lo será la tantas religiones que existen. Pero en aquel entonces la gente, imagínate, era muy importante lo que es esta característica de la santidad. Quiero que termines rápido porque quiero explicarte algo que posiblemente no vayas a volver a escuchar. Pero termina rápido de escribir, por favor. ¿Puedo borrar lo que dice de los españoles? ¿Eso lo puedo borrar? Sí, profesor. Lo que dice cómo se origina el mestizaje también lo puedo borrar. A mí me falta donde dice la población nativa y por qué se dice que las... ¿Puedo borrar donde dice cómo se originó el mestizaje? ¿Eso ya lo copiaron? Sí. Ya. Listo. Entonces aquí corro esto para tener más espacio. Listo. A ver, respecto a los esclavos africanos. A ver, un ratito. Ahí están los esclavos africanos, ¿no? ¿Qué dice de los esclavos africanos? Recuerda, ¿en qué condición vinieron a trabajar los africanos? A proteger a los indígenas, algo así. Llegaron como esclavos de África para trabajar en las minas, Para reemplazar a los indígenas, ¿cierto? Para reemplazar al indígena, pero, ¿no? En las minas. Pero tú sabes que al final ¿a dónde va a ir a trabajar? Tú sabes que no va a soportar el clima de las minas. ¿A dónde lo van a mandar a trabajar al final? A las haciendas. A la selva, mi profesor. A la selva también a producir cacao. Sí, tienes mucha razón, pero eso va a ser más adelante. En un primer momento lo van a mandar a la costa. En toda la costa, ¿por qué? Porque ahí se está sembrando algodón y azúcar. Y bueno, pues, ahí al menos el negrito ya soporta un poquito mejor el clima. La última que dice explica el significado de casta en el mundo colonial. ¿Qué significa una casta? Recuerda, era tipos raciales en los que se dividía la sociedad. Así de simple. eran tipos raciales, ¿no? Eran los tipos raciales o mejor vamos a poner eran tipos raciales eran los tipos raciales producidos por el mestizaje. Mejor, mejor, mejor. Me gusta más esto. Listo. Terminen de copiar, por favor. Para los interesados, ¿sabes quién te puede informar mejor? El personaje que te digo, el profesor que a mí me agrada el español. Muy bonito, muy buena gente este profesor y él es el que defiende que el virreinato del Perú es una tierra ensantada. Apareció en el sucedió en el Perú. José Antonio Benito Rodríguez, así se llama. Ya recordé, José Antonio Benito Rodríguez. Él viene de España, imagínate. Y él defiende de que América es una tierra santa porque desde la aparición de los santos los españoles comenzaron a tratar a los americanos con respeto porque se dieron cuenta de que en América pueden haber tan personas iguales como ellos o mejor todavía. Y aquí te doy una idea, pero primero termina de copiar porque quiero que me prestes atención con lo que te voy a decir. Me ha dicho el lugar donde había más santos era el lugar más respetado de todo el mundo. no en el todo del mundo para España porque recuerda que en España están los católicos. En el mundo hay otras religiones. En China no hay católicos. O bueno, en la actualidad sí hay católicos, pero en China por ejemplo no creían o no creen en catolicismo en aquel entonces. En África también no tienen nada que ver. Por ejemplo en China en países de oriente creían en Buda creían en en estas ellos no son no son religiones ellos son filosofías de vida. Hay tan Buda hay tan Pero dicen que los Budas creían en Dios pero es otro que para Buda sabes quién es Dios para Buda el Dios significa que tú puedas controlar tus propios instintos o impulsos. Entonces prácticamente te estoy diciendo que quién es Dios tú puedes ser Dios todos podemos ser dioses si controlamos nuestros instintos o nuestro impulso pero ya pues eso no es una religión eso es una filosofía religión es creer en algo o en alguien ellos no creen en algo o en alguien ellos creen que ellos mismos pueden ser su templo por eso es otra forma de ver la vida para ellos en India el hinduismo por ejemplo los hindúes y así hay muchas formas de de religiones en los musulmanes los moros lo que te comenté por ejemplo también en Dubái Dubái ¿qué era profesor? Dubái en la actualidad Dubái es un país de oriente si no me equivoco pero el detalle es que muchos de los lugares que hoy en día se conocen en aquel entonces no era conocido entonces hay muchos continentes muchos países que en la actualidad son muy importantes pero en aquel entonces no eran nada algunos creían en faraones también en Egipto por ejemplo que creían en faraones hay otro tipo de religión otro tipo de forma de creencia el primer lugar donde vino la religión fue de donde nació Jesús por ahí de donde estuvo Noé algunos mencionan pues no que los católicos es una de las religiones más antiguas pero hay religiones más antiguas todavía que los católicos entonces sería cuestión de investigarlo ¿no? listo chicos continuamos a la una todavía aprovechar tómenle una foto chico que nos va a ganar el tiempo tómenle una foto de una vez tómenle una foto y enviérselo a ustedes mismos ya a los que no saben tomar foto alguien puede tomar la foto y enviarlo al grupo ya perfecto Pierito te encargas entonces tómale fotito y la envías al grupo listo para poder continuar chicos si no nos va a ganar el tiempo tomaste Pierito confírmame por favor ¿tomaste Pierito? ¿lo puedo borrar? listo a ver estas preguntas que van a continuar creo que lo vamos a necesitar hablar en la próxima clase ya pero igual vamos a avanzar alguito mira ¿qué valores y actitudes crees que permitieron a los afroperuanos enfrentar las duras condiciones de la esclavitud ¿qué valores o actitudes crees que permitieron? ¿qué lo impulsaron a los africanos a poder soportar estas condiciones de la esclavitud? ¿qué crees que les ayudó a no sé enfrentar eso? mira aunque no lo creas uno de los motivos también por los cuales muchas personas van a de alguna manera soportar diferentes tipos de castigos es la esperanza ¿sí o no? aunque no lo creas los africanos podían conseguir su libertad muchos negritos consiguieron su libertad ¿cómo? pagando por ella ellos saben que en África se los compró por una cantidad de dinero ¿sí o no? para que ellos sean libres ¿qué tienen que hacer? comprarse nuevamente a ellos mismos a esos negritos que van a alcanzar su libertad ¿cómo lo van a llamar? libertos imagínate ¿puede ser un motivo por el cual podrían soportar las condiciones? ¿ustedes qué dicen? ¿qué dicen ustedes? los escucho apúrense ¿qué dicen? la esperanza de ser libres ¿sí o no? sí ya pero aparte de eso ¿sabes por qué también ellos pudieron soportar estas condiciones? porque ellos utilizaron sus tradiciones como la música las danzas inclusive la forma en la que se alimentan y de esa manera soportaron por ejemplo tú sabes que los negritos ¿cómo hacían música? no es que le daban su instrumento musical ellos agarraban por ejemplo lo que es el hocico de la mula ¿no? la quijada y hacían sonar la quijada pero obviamente te hablo de un animal muerto donde solamente hay hueso cuando hace sonar los huesos suena ¿sí o no? como si fuera un instrumento musical ¿podemos decir que los negritos soportaron gracias también a la música? sí recuerda que los africanos no tenían buen alimento ¿sí o no? porque los españoles preferían darle alimento primero a los perros y al final a ellos si ellos hubieran puesto tristes por eso ¿qué hubiera pasado? de repente no hubieran soportado ¿los negritos ¿tú crees que se pusieron tristes? no ellos comenzaron a inventar nuevos platos ¿sí o no? por ejemplo los españoles ¿sabes qué querían comer? carnecita nomás querían y el intestino el corazón el hígado lo botaban ¿qué hacían los africanos? agarraron el corazón de la vaca lo insertaron en un palo y en la actualidad ¿cómo se llama ese plato? anticuchos ¿sí o no? y qué ricos son los anticuchos ¿sí o no? por ejemplo el intestino de la vaca tú sabes que en el intestino ahí hay caca en pocas palabras los españoles lo botaban porque ellos querían comer carnecita ¿qué hacían los africanos? lo limpiaban bien los intestinos lo metían en una olla le echaban papa algunas hierbas ¿cómo se llama eso? ¿no se llama mondonguito? ah ¿te das cuenta cómo a través de sus propias tradiciones van a poder soportar todo esto entonces ¿qué valores o actitudes permitieron a los afroperuanos enfrentar las duras condiciones de esclavitud? lo que les permitió soportar la condición de esclavitud fue la esperanza de su libertad y la utilidad de sus tradiciones y utilizar sus tradiciones utilizar sus tradiciones y utilizar mejor la danza y la música ¿no? lo que les permitió soportar la condición de esclavitud fue la esperanza de su libertad utilizar utilizando mejor ¿no? utilizando la danza y la música ¿estamos bien o no? y tú sabes que no solamente danza y la música sino también hasta su propia gastronomía ¿no? muy importante ¿por qué los esclavos eran traídos de África? ¿qué estaba pasando en África ¿te acuerdas? ¿en África todo estaba bien? ¿es que acaso los españoles iban así como diciendo oye ya un ratito me voy a África voy a ver si me encuentro un africano o sea uno iba con su soga y los amarrabas y así los capturabas como si fuera un animal ¿ese era el criterio? ¿o cómo era chicos? ¿alguien sabe qué dicen? tres segundos ¿ah? se pierde la oportunidad de responder tres te escucho para que puedan trabajar en los minos ya es muy bien estoy en África porque en los pueblitos todos querían gobernar al otro y cuando perdían o cuando un pueblito perdía los llevaban al otro pueblito como esclavos perfecto Grecia qué bonito qué bonito claro que sí los esclavos eran traídos de África ¿por qué? porque en África estaban en conflictos de guerras y en guerras siempre hay vencedor y vencido el vencido esclavo el vencedor va a ser el dueño ¿no? ¿por qué los esclavos eran traídos? porque en África habían guerras y en ellas se capturaban no o se convertían a esclavos a los perdedores listo termine de copiar chicos les pregunto algo ¿quieren continuar con la clase o quieren dejarlo para la próxima semana? ¿qué dicen ustedes? próxima semana profesor ¿seguros? sí profesor ya vamos a hacer algo te voy a poner una condición para hacer la clase la próxima semana todos me ingresan al mismo link si se corta este link ¿de acuerdo? para decirte la condición ¿de acuerdo? terminen de copiar primero se corta el link ya sabes ingresamos al mismo link ¿qué es lo que